Estás escuchando la fiesta de Luciano Troncoso. Seguime en Instagram, Luciano Troncoso-OK. Otra botella mami pa' la mesa. Quiero Moet. Moet, la chica quiere bailar. La chica quiere beber. La chica quiere fumar. Moet, la chica quiere bailar. La chica quiere beber. Botellas de Moet. Botellas de Moet. Toda la fiesta bebiendo Moet. Otra botella. Otra botella. Quiero Moet. Quiero Moet. Otra botella. Otra botella. Otra botella. Que noodles finca azo bingit. Otra botella. Otra botella. Otra botella. Otra lesion. Gracias por ver el video.